Aquí en el movimiento de la transformación también se ha visto una serie de propuestas, diputada, propuestas para profundizar, como usted bien señala, estos cambios para profundizar la transformación y en algunos casos también para meter el acelerador a algunos cambios legales, incluso constitucionales, que todavía son necesarios para que las comunidades, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los pueblos afroamericanos de todo el país, pues tengan una regulación distinta y favorable. ¿Cree usted que el escenario está puesto para que esto pueda concretarse en 2024? ¿Cree usted que la transformación va a lograr en términos electorales el impulso que necesita para la continuidad? Vamos a lograr la mayoría si el pueblo decide implementar el plan C que ha señalado el presidente. Recordemos que hay dos mayorías, la simple, esa la tenemos desde la 64 legislatura, que es la que nos permite aprobar el presupuesto y las leyes secundarias y esperemos que funcione el plan C, es decir, que el pueblo de México salga masivamente a apoyar a quienes en su momento nos representen dentro del movimiento y que esto nos dé como resultado que tengamos esas dos terceras partes que requerimos tanto de diputadas y diputados como de senadoras y senadores. Y bueno, lográndose eso, existen las condiciones para profundizar efectivamente estos cambios, pero sí requerimos de esa mayoría calificada que aún no tenemos y por supuesto que si se llegara a tener, pues entonces estaríamos diciendo que existen las condiciones de este cambio profundo. De lo contrario, no habrían las condiciones, hablamos de números, si no tenemos las dos terceras partes de diputadas y diputados, de senadoras y senadores, pues vamos a quedar igual como ahora, no se podrán realizar estas reformas constitucionales que se han planteado desde el principio por el presidente y ninguna otra reforma constitucional que no cuente con esta mayoría calificada en el Congreso de la Unión.